Que tengas un muy buen día, que te despiertes con las energías positivas y con una gran sonrisa. Todos los días al despertarme, le pido a Dios que te llene de bendiciones. Deseo que hoy la vida te sonría, que los pajaritos te canten, que el sol te caliente y muchas cosas maravillosas. Espero tengas un lindo despertar y que el día sea tan productivo y bueno para ti. Que el Señor te ilumine y alegre tu día con el éxito a tu favor. Que este día esté lleno de sorpresas, sonrisas y estés cada vez más cerca a tus sueños y metas. Que tengas buenos días.